Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros diputados, a quienes nos acompañan el día de hoy, muy especialmente saludo al médico zootecnista Roberto Bences Pedraza, miembro de la Comisión de la Unión Ganadera del Sur del Estado de México. Acudo a este pleno para hacer de su conocimiento que el sector ganadero del Estado de México potencia la economía a nivel local, nacional e internacional, siendo uno de los objetivos a corto, mediano y largo plazo para que la administración pública acompañe y no deje a su suerte a nuestros productores. Por otro lado, la autosuficiencia alimentaria es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra entidad, así como también de la alta demanda por importar becerros en pie a los Estados Unidos de América. Es por ello que la erradicación de enfermedades como la tuberculosis no deben ser frenadas por la falta de presupuesto hacia nuestros productores ganaderos. Existe el proyecto denominado Tierra Caliente, en coordinación con los estados de Guerrero y Michoacán, a través de los servicios de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, el cual recibió durante el año 2009 el reconocimiento de erradicación de tuberculosis en 14 municipios, como son Amatepec, Tlatlaya, Lubianos, Tejupilco, San Simón de Guerrero, Temazcal, Tepec, Sacazonapan, Otzoloapan, Santo Tomás, Ixtapan del Oro, Texcaltitlán, Almoloya de Alquisiras, Zultepec y Zacualpan. Y en el año 2018 se obtuvo el reconocimiento de otros cuatro municipios, Ixtapan de la Sal, Villa Guerrero, Tonatico y Coatepec, Harinas. Con este nuevo logro se tienen 18 municipios en erradicación de tuberculosis del territorio mexiquense, cifra nada alentadora. Sin embargo, el Departamento de Agricultura Norteamericana emitió observaciones críticas a partir del 2021, dejando al Estado de México fuera para exportar ganado. Por lo cual, el Departamento de Agricultura Norteamericana y el Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria emitieron un nuevo protocolo denominado Jato Libre Certificado, el cual, bajo nuevos requisitos mismos que a la fecha se desconocen, los productores que cuenten con ganado de registro certificados podrán movilizarse a las zonas acreditadas de los estados de Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Es necesario destacar que el inventario de ganado para carne y leche en el Estado de México, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, es de un total de 659 mil 969 cabezas, lo que representa el 18.2 por ciento del total de cabezas que reporta el proyecto Tierra Caliente. No obstante, se desconoce la situación sanitaria del 81.8 por ciento restante. Es por los argumentos anteriores referidos que consideramos la extrema urgencia de restablecer la economía ganadera con financiamiento e incentivos a los municipios mexiquenses que de manera predominante se dedican a la producción y comercialización de ganado. Por lo cual, presento el exhorto al Poder Ejecutivo Federal que por medio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural atiendan de manera inmediata la problemática, así como de dar a conocer los ordenamientos y protocolos que se requieren para contar con la certificación Jato Libre Certificado. Compañeras y compañeros diputados, pido de su apoyo para que sea aprobada en los términos correspondientes y de esta manera podamos apoyar a nuestros ganaderos. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Gracias.